¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy, en Viernes de Viviendo en Alemania, tengo entonces el tema elegido para tratarlo hoy de los alemanes, la sexualidad. ¿Por qué he elegido ese tema? Porque el viernes, hace dos días, hablamos entonces de lo que era la impotencia y esas cuestiones, y creo que para completar esta semana con lo que tiene que ver con esas cosas, pues es el tema ideal a tratar hoy. ¿Qué creen? Yo creo que sí. Empezamos enseguida. Mitos, leyendas sobre la sexualidad en cuanto a los alemanes, latinas, alemanes, sexo, tamaño de aquello, todo eso, vamos a hablarlo hoy. Empezamos entonces enseguida con la pregunta frecuente. ¿Los alemanes son fríos? Eso es algo que oímos todo el tiempo, creo yo. Bueno, no sé en otros países, pero en República Dominicana, mi país natal, es así. Se tiene la idea de que los alemanes son personas frías en la cama. Vamos a tirarnos así al agua, ustedes saben que yo voy directo al grano. ¿Eso es verdad? Bueno, yo les voy a decir a ustedes que sí y que no. Les voy a decir que eso va a depender de la persona y no de la nacionalidad. Yo tengo para decirles, mis amores, que actualmente estoy casada con un alemán, pero yo también estuve en mi primer esposo, era dominicano, por ejemplo. También, a lo largo de mi vida, llegué a tener parejas sexuales de diferentes nacionalidades, no solamente dominicanos o solamente alemanes, ¿verdad que sí? Yo creo que como todo el 90% de la persona que me estén mirando, o de la mujer que me estén mirando, lo mismo, pues han tenido diferentes tipos de parejas. Y pueden decirme, ah, eso es así, es verdad lo que ellas dicen. El desempeño sexual de un hombre no tiene nada que ver con la nacionalidad de una persona, ¿ok? Eso es un mito que hay que desbaratar ya. Ni es por la nacionalidad, ni es por el país, ni es por la raza así a blanca, negra o lo que fuera. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no, eso es falso. Depende de la persona. En un país, en una nación, en una raza, hay personas con un desempeño sexual, hombres y mujeres, excelente, y otros que para nada. En la misma raza pueden haber personas, mujeres y hombres, mujeres, por ejemplo, con un miembro exageradamente desarrollado y otros que no. Hay mujeres, por ejemplo, muy calientes, lo que le llaman calientes o muy fogosas, en todas las razas asiáticas, blancas, rusas, de raza negra, de raza roja, de raza verde, como otras que son muy frías. Eso lo hay en todas partes. Entonces, primero, quítense ese mito de la mente, la frialdad en la cama de una persona no tiene nada que ver con su nacionalidad o su raza. Mentira, falso. Siguiente tema. Miembro. Lo tienen grande, lo tienen pequeño, como muchas personas dicen. Vuelvo a lo mismo. Es lo mismo que le dije anteriormente. Eso no tiene nada que ver con la raza. Los hay que lo tienen grande, los hay que lo tienen pequeño, ya sea latino, ya sea africano, ya sea blanco. Mentira. Me olvidé que eso. Eso es un tontería. Yo creo que esos mitos vinieron, o nos vienen, en cuanto a los latinos, de la época de la colonia. Que como en aquella época, pues los colonizadores que eran de raza blanca, pues quizás los que llegaron a ir posiblemente tuvieran un bajo desempeño y se entendió la idea, la falsa idea, de que entonces los blancos eran más flojos y como los indígenas, estando en un clima más caribeño, más caliente y estas cuestiones. Aparte de que la raza indígena es una raza muy desinhibida en todo lo que tiene que ver con su sexualidad, desde el punto de que usan poca ropa o muchos de ellos, pues siempre están desnudos, pues tienen una idea de lo que es la sexualidad muy diferente a lo que por ejemplo es la raza blanca o de la colonia en esa época, que eran muy puritanos, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con genética, tamaño, eso tiene que ver con, ¿no? Con cultura y eso, ¿no? No. Entonces, número dos. No, eso es falso. Los hay con un pene grande, los hay con un pene pequeño, eso no tiene que ver. No que yo se lo haya avisado todos los alemanes, por Dios. Pero no es así, eso es falso. Ok, tercer entonces mito en cuanto a eso, en la cama. Son focosos, suelen tener tanta frecuencia en la relación sexual como los latinos o no. Bueno, a modo general, aquí sí que vamos entonces a poner las cosas como son. Los alemanes, parte de los europeos, pero más que nada los alemanes, escandinavos, personas de países fríos, por el mismo clima, por el mismo, vivimos en países extremadamente fríos en cuanto al clima. Tú tienes que estar atrapado, arropado, bla, bla, bla. Grises, días grises, opacos y esto. No solamente a ellos, por estar y vivir todo el tiempo en un clima de esa forma, sino también por el estilo de vida que se llevan. Son países que se llevan, que tú nada más trabajas y tienes que trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. Tienen poco tiempo para lo que es el disfrute y esas cosas son más prohibidos. Pero eso tiene que ver con la mente, no con su genética. En eso sí es cierto. Son personas que tienen y son muy, muy cuadriculadas, tienen menos deseo sexual, por ejemplo, que lo que es el latino, eso sí. Eso sí. Sin importancia, el miembro sea grande, pequeño, mediano, no importa. El deseo sexual entre los alemanes, básicamente, es menor que en los latinos. Por ejemplo, para un hombre alemán, estoy hablando de los hombres, voy a ser mujer. Para un hombre alemán, normal para él sería tener, no sé, relaciones sexuales quizás de, para él frecuente podría ser una o dos veces por semana. Mientras que para un latino, frecuente es diario, por ejemplo. Pero he escuchado yo, a modo personal, cuando uno habla y comparte con otras personas y bla, 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 y en 10 años que tengo aquí viviendo, tanta persona que yo también conozco. Si tú le hablas a un alemán, hombre o mujer, de tener relaciones sexuales diario, te dicen que tú eres linfómano. Mientras que para un latino, eso puede ser normal. No para todos. No para todos, hablemos claro. Pero en el arco normal, puede ser normal. En cuanto a las mujeres, las mujeres alemanas sí que suelen ser bastante, lo que le llamaríamos fría, los latinos. ¿Ok? Porque lo que les digo, para ellos es normal. Para nosotros no. Entonces, como yo soy latina, lo veo desde ese punto de vista. Para una mujer alemana es completamente normal, por ejemplo, tener, no sé, sexo cada 15 días, un mes. Muchas de ellas hasta pasan dos o tres meses y no hay problema con eso. Sí. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Se quejan más los hombres alemanes de las mujeres, de la frialdad de las mujeres alemanas, que las alemanas de la frialdad de los hombres alemanes. Así es. Para ellas, mientras menos, mejor. Es lo que les digo, eso va mucho con el clima, la cultura, la forma, que se concentran mucho como que en otras cosas, que están como con su mente en otras cosas. Y nosotros los latinos, pues, usamos más la vida. Vamos más como que, no sé, a la chercha y a la fiesta y al bochinche. Eso. Otra cosita, entonces, a destacar del tema de cuanto a la sexualidad o la frialdad en cuanto a la sexualidad de los alemanes, decirles que, por ejemplo, es completamente normal en una pareja, por ejemplo, de alemanes, no experimentar demasiado o en exceso, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones de pareja. No, yo no. Eso también para ellos es algo. Es lo que les digo, no tiene mucha fijación con el tema sexual. Sin embargo, mis amores, yo opino ya a modo personal que una relación de pareja, una relación sexual de pareja va a depender mucho de lo que tú misma como pareja y como persona aportes. Si tú eres latina como yo y estás teniendo unos problemitas con tu marido, pareja europea o alemán, específicamente, va a depender de ti, de cómo tú vayas sobrellevando la situación con tu pareja. Si él no es una persona que es demasiado activo y tú quieres más actividad, pues va a ir llevando tú, poco a poco, a tener un poquito más de actividad, sin demasiada presión para que no te vayas a salir corriendo, ¿verdad que sí? Pero eso va a depender de ti. No esperes, aunque tú seas mujer y que supuestamente la mujer debe de esperar a que el hombre te lo proponga, no esperes a que él te lo proponga. Si tú ves que ha pasado una semana y nada de nada y él no se manifiesta y usted es la que tiene el deseo, póngase bonita, perfume, si hagas algo chulo, no sé qué cosa, dele un vinito y no sé qué cosa y entonces, ¿verdad? Y el hombre se va a sentir en, ¿cómo le digo? En situación. Eso. Hay mujeres que me dicen a mí muchas, ¡ay, Dios mío, pero que mi pareja es europeo! ¡Ay, nada que ver con un dominicano! En el caso mío, yo estoy americana. Nada que ver con un dominicano, eso, ¡ay, qué va! ¡Qué sé yo cuánto! Bueno, mi hermana, si él no hace por sí solo, póngalo usted a hacer. Claro. Eso es lo que yo tenía que compartir este día, pues, del tema. Yo quiero entonces ahora oír lo que ustedes tienen que decir en los comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué idea tenían ustedes si ustedes nunca han tenido una pareja alemana? ¿Qué idea tienen ustedes todavía al respecto? Si es que ya tienen una pareja o tuvieron en algún momento una pareja alemana también, por ejemplo, ¿qué opinión le merece a ustedes al respecto? Ahora se me despido, mis amores. Hasta la próxima. Bye. Bye.